Ya casi nos vamos, las últimas antes de ir. Las últimas, chequen esto, es una nueva y dolorosa tendencia para modificar el tamaño de los labios. Es una reducción y la realiza la doctora Melissa Dock, especializada en estas cirugías en Nueva York. Esta incluye una extracción de la piel y el uso de puntos para dar una nueva forma, dejando un labio más pequeño y un contorno más delgado. Su costo va de mil a tres mil dólares y varía según la localidad donde la realice. ¡Qué miedo! ¡Qué horror! Sí, sí, sí. ¡Ladis! Muy salvaje. Yo para despedirnos les platico que Sergio Cabanero, neurocirujano italiano, trabaja desde el 2013 en un proyecto para hacer el primer trasplante de cabeza en humanos dirigido a pacientes sin movilidad y es probable que sea a finales de este año. El paciente será el ruso Valery Spiridonov de 32 años que tiene artrofia muscular espinal, una enfermedad genética que ataca las neuronas motoras. El procedimiento es complejo y el desafío inmunológico es tremendo, así como también las consideraciones éticas. Pues es que es la cabeza de alguien más. Esperemos que salga bien, ¿no? Esperemos. Bueno, sí, porque no se mueve nada. Ve ahora la tierna historia de una abuelita que se emociona al abrir un regalo y comprobar que era la muñeca que nunca pudo tener de pequeña. Su nieta, que fue la encargada de darle el regalo, decidió grabar la reacción de su abuela y subirla a redes sociales. Aquí vemos el emotivo momento en el que la mujer abre el paquete y emocionada repite una y otra vez, Dios mío, esta publicación ha recibido miles de comentarios elogiando a la nieta y la reacción de la tierna abuelita. Y esos son los seis gigantes de madera reciclada escondidos en seis suburbios de Copenhague, en Dinamarca. Es una obra del artista danés Thomas Dambo, titulada Seis Gigantes Olvidados. La idea es que las personas vayan a buscarlos y con esto estimular su curiosidad al mismo tiempo de darles oportunidad para experimentar lugares hermosos en el trayecto hacia cada escultura. Para eso creó un mapa, como mapa del tesoro, el proyecto lleva más de un año y su impacto continúa.